Guitarra de palo escrito, de paracho. Envío a cargo del comprador. Si no se concreta la venta dentro de los tres días hábiles, se le calificará en forma negativa. Características. Tapa armónica madera de pino canadiense. Aros madera de palo escrito. Fondo madera de palo escrito. Rosetón madera incrustada en punto de cruz. Puente madera de granadillo. Cegilla hueso natural. Cuerdas nylon. Trastes aluminio. Brazo madera de cedro. Refuerzo del brazo madera de granadillo. Diapasón madera de granadillo. Maquinaría niquelada. Ceja hueso natural. Medidas. A 37 centímetros. A 28 centímetros. E 10 centímetros. L 101 centímetros. M 45 centímetros. Envío a cargo del comprador. Si no se concreta la venta dentro de los tres días hábiles, se le calificará en forma negativa. Preguntas frecuentes. ¿Qué se procede una vez que le doy en Link Comprar? Mercado Libre le manda un correo con nuestra información y a nosotros también. Posteriormente nosotros nos comunicamos con usted vía correo electrónico o por teléfono, para realizar los detalles de la compra. ¿Es lo mismo el Link Preguntar que el Link Comprar? No. En el Link Preguntar es para que realice cualquier pregunta acerca del artículo y el Link Comprar es sólo si está 100% seguro de realizar la compra. ¿Cómo te pago el producto? Por depósito bancario, Bancomer, Banco Azteca o Mercado Pago. ¿Cómo es el pago en mensualidades? Esta modalidad sólo se puede aplicar si usted tiene tarjeta de crédito. Su banco nos paga el producto en una sola exhibición y a usted después le cobra las mensualidades que haya elegido. ¿Qué días son los que envías los productos? De lunes a viernes, excepto días festivos. ¿En cuánto tiempo me llega mi producto? De 3 a 5 días hábiles. ¿En qué paquetería me envías mi producto? Manejamos esta feta, es más seguro y rápido. ¿Cómo sé que ya me enviaste mi producto? Se le envía un número de guía para que pueda rastrear sus productos. ¿Cómo sé que me va a llegar bien mi producto? Porque están bien empacados con una caja especial de cartón para transporte. ¿Tiene garantía el producto en defectos de fabricación? Si tiene garantía, tiene un mes en defectos de fabricación. ¿Cómo sé que son responsables? Revise mi reputación, tenemos 100% de calificación positiva. ¿Por qué si tienes 100% de calificación positiva, no tienes al 100% el estatus de la barra de calificación? Porque hay algunas personas irresponsables, que según compran el producto pero en realidad no más están jugando, en consecuencia no se hace la transacción, por esta razón Mercado Libre nos quita puntos, pero en realidad no es nuestra culpa. Cualquier duda sobre el artículo, no dude en preguntar estamos para servirle.